En nuestra vida todos tenemos situaciones límites, en la vida todos tenemos que pasar por situaciones límites y estas situaciones límites vienen a pedirnos un enorme, enorme, tal vez enormes desafíos. Particularmente yo tengo que agradecer todo lo vivido, porque me llevó a ser la mujer que soy hoy y la madre que soy hoy y este grito profundo que tengo todos los días por los derechos de los niños. Lo más maravilloso que me enseñaron mis hijos fue a poner un paso al costado sobre mis derechos y elevarlos de ellos. Todos los niños en el mundo merecen poder encontrarse en paz con sus adultos. Todos los niños en el mundo merecen que los adultos los vean, los escuchen y puedan hacer las labores que tienen que hacer los adultos en favor de una crianza plena y en paz. Esto lo digo en todos los ámbitos. Estoy tratando, estamos tratando en la fundación, que es una fundación que está yendo hacia lo filantrópico, profundo. Tal vez yo no lo vea y no lo veamos ninguna de todas, porque todos los días nos levantamos a ser conscientes de esto en el mundo. ¿Y qué es? Que podamos pedirles disculpas a los niños porque no los hemos abandonado como adultos, porque no les llega la comida cuando tiene que llegarles. Lo digo siempre en el marco general. Hay niños que están desnutridos porque hay un adulto que está desnutrido. Hay niños que están forzados de un trabajo porque hay un adulto que lo está forzando de bajar. Y hay adultos que mueren porque no les llega la salud cuando tiene que llegarles la salud. ¿Se entiende? Y esto es porque el niño no es primero. Esta es una verdad que hay que tomarla con toda la honestidad y poder empezar a ser un mundo donde los niños estén incluidos en todo nuestro trabajo. Esto vuelvo a decirlo, que lo digo de manera general y total en el mundo. Es un mundo que hoy está, los niños nos están gritando, y no hablo solo de niños sino de jóvenes.